pero junto con... Brian González. Odessa, Odosa. Oye, qué buenos jugadores. Atacantes, desbordantes. Muy bien. Pachuca, en verdad, este entrenador otra vez me vuelve a sorprender. Qué buen equipo armó, ya. Ya armó un gran equipo y venció a un gran rival como la América. Durante los primeros 25 minutos América completamente desaparecido. Pachuca era el equipo que intentaba, generaba. Después de ese minuto 25, quizás América se siente un poquito más y empieza igual a emparejar el encuentro sobre el final. Y el segundo tiempo, aunque fue de ida y vuelta y que terminó siendo más Pachuca porque también lo termina ganando, América al final de cuentas nos sigue demostrando, más allá que ingresó Brian Rodríguez, que ingresó Henry Martín, por ejemplo, nos sigue demostrando que sigue estando lejos del nivel que lo llevó al título. ¿Jugó con dos menos el América, como dice Dionisio, Paco? No, bueno. No. A mí me gustaría preguntar, ¿esta América fue el B, el C, el A? Es que siempre están sacando su abc. D, abc, Darío, sí. Fue el avis, ¿no? Fue el avis, ¿no? A ver, avis. No jugó Cáceres, no jugó Henry Martín. Henry, Henry. No jugó Diego Valdés. Estamos hablando de tres jugadores titulares en el título de la América, ¿no? Sí, pero... Ganaron bien, compañero. No, pero... Superaron muy bien. Pero es que eso no está discusión. De un Pachuca bien armado. Está bien, tú, a jóvenes. Es una discusión, Pachuca. Muy bien. Dices, hablas de tu abismo. Pero si me preguntan si fue, bueno, yo simplemente estoy remarcando que... Perfecto. Ok, está bien, perfecto, perfecto. No estuvieron, ¿no? Está bien, te la compro esa, ¿no? Pero aún así, ¿crees que jugador por jugador América no es superior a Pachuca? En algunas posiciones, sí. Por ejemplo, hoy lo que hizo Idrisi, yo no sé si realmente algún jugador de la América está al nivel de... Sí, de acuerdo, de acuerdo. El tema de Salomón... O de Sánchez. Exacto. O de Salomón Rondón. Rondón, que es el... O de Cabral. Hoy el líder de goleo, con cuatro goles. Brian, el lateral izquierdo. Sí, extraordinario. No, no, no. Qué esfuerzo hizo. Bueno, qué fácil es poder quitarse esa, ¿no? De decir, oye, realmente el plantel es mejor el de América que el de Pachuca. Aún con este abis que dices tú. Pero no crees que el momento que atraviesan algunas individualidades del Pachuca puestos al servicio colectivo... Yo creo que lo que termina marcando diferencia con Pachuca es la idea futbolística. Es el sistema que tiene mejor y que le está funcionando mejor que América. Dejando de lado si están o no están ciertos tipos de jugadores. También es cierto. Eso es cierto también. Creo que ha demostrado Almada que para planear los partidos, habrá que le guste o no, pero que va a ir a atacar y que los va a ir a buscar es especialista en eso. Cuatro ganados al hilo en casa el Pachuca. Entonces, yo creo que tampoco tiene que sorprendernos tanto este resultado, ¿no? A mí no me sorprende porque además le tiene tomada la medida a la América. Lo hemos dicho muchas veces. El Pachuca, ¿no? El Pachuca le tiene tomada la medida a la América. América tenía cuántos partidos en los últimos tiempos. La derrota contra San Luis, ¿no? En torneo regular no perdía desde la fecha uno. Contra Juárez. Contra Juárez, torneo anterior. Y de visita había estado invicto. Sí. El torneo anterior y este, ¿no? Pachuca tiene algo que le tiene tomada la medida a la América. Me gustó mucho lo de Pachuca. La dinámica, la presencia de algunos jugadores, la personalidad. América trata de hacer su mejor esfuerzo. No es que América escatime ni mucho menos. Y Pachuca le termina ganando bien. En un partido que a mí, insisto, me encantó la dinámica, el talento, las individualidades, el juego de conjunto de Pachuca, los jóvenes de Pachuca, la oportunidad de los futbolistas mexicanos que tanto pedimos. Claro, Almada tiene el respaldo de la directiva y el señor sabe trabajar muy bien con los jóvenes. Lo saben apuntalar bien. Lo saben apuntalar con jugadores en posiciones que son necesarias. La verdad, sí. Mario, te pregunto, por casos concretos, lo que decía Dionisio de Sendejas en la posición que jugó hoy y la ausencia de Henry Martín. ¿Qué tanto depende América de este futbolista? Aunque tiene a alguien como Quiñones, que es peligroso, pero no en la posición en la que mejor se desempeña. Sí, sobresaliente, por ejemplo. Bueno, les faltó. El América no tiene a Rondón, por ejemplo. En este momento, lo que está haciendo este venezolano es fantástico. Y lo que estoy de acuerdo con tu inicio es lo de Diel Rossum. Diel Rossum salió a pasear, en verdad. Salió a pasear, le daban la pelota y la regresaba. Y la regresaba era para que lo ahorcara, más o menos, el entrenador lo ahorcara. Porque, en verdad, yo lo conozco a Diel Rossum. Yo lo conozco. Lo transmito. Y encara y hace diagonales. Bueno, pues ahora no sé qué le dijeron o no sé dónde estaba, pero salió a pasear. No es la posición de Sendejas, jugar atrás. Me gustó más el segundo tiempo cuando ya puso a los dos delanteros. Ahí empezó a preocupar a los dos. Quiñones y Jonathan, por ejemplo. Yo creo que fue muy, muy bien superado. Pachuca me sorprende, lo repito. Otra vez hizo este señor un gran equipo, Almada. Muy buen equipo. Y la cantera vuelve a producir. El lateral izquierdo. Era un extremo izquierdo, creo yo. Yo sé que a lo mejor no es el... Era extremo izquierdo. Ahora es lateral izquierdo. No es el momento, ¿no? O salimos un poquito del tema, pero no entiendo dónde el proyecto del técnico anterior de la selección era mejor que el de Almada. Ah, bueno. No entiendo. Ya nos vamos a quedar con esa duda, ¿eh? Nos vamos a quedar con esa duda. Yo quería entender dónde dijeron que era... Ah, bueno, pero tú sabes perfectamente cómo venía la mano. Es increíble. En agresividad. Todos lo sabemos. Por más que tuviera dos títulos, ¿no? Por más que tuviera dos títulos. Con dos extremos abiertos. Agresividad. Un buen centro delantero. El chiquito Sánchez, ¿cómo llega? Y con qué tranquilidad. Como que mata. Ahora, a Dionisio ya se le cayó su gracia a... ¿Jardín? 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 No te enojes. Primero lo tenían acá arriba. Tenle pasión. Y ahora ya... Es que... ¿Cómo es? Le rompió la quiniela. No, no dime cómo es. Le rompió la quiniela. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo? Ah, yo pensé que me preguntabas de... Bueno, no, no, no. ¿Jardín? ¿Eh? Ok. Bueno, es que esto cambia el hecho. No cambia uno, cambia el hecho, cambia la noticia, ¿no? Y dependiendo de cómo cambie el hecho y la noticia, viene y uno y opina. Señor, bien. Bueno, pero a ver, ¿no te dio certezas lo que hizo el torneo pasado? ¿Cómo fue el equipo de menos a más y cómo terminó? Sí, claro. Al nivel que terminó. Pero sí pienso que ya está abusando de ese crédito. Bueno, a ver, ¿qué pasa con Jonathan Rodríguez? Y ya está abusando del crédito. A ver, no, pero es cierto. ¿El primer partido que pierde? El primer partido que pierde, más lo del Real Estelí, más que en otros partidos, por lo menos en este torneo, hoy ha sido mucho más figura malagón que lo que fue el torneo anterior. Yo te digo una cosa. A eso me refiero, ¿no? Quizás... Si cierran el torneo como el pasado, nadie se va a acordar de esta mala racha inicial o de este momento titubeante, porque ciertamente es la primera derrota. Reacciones y seguimos bordando del tema. Chuka es un equipo muy bien dirigido, ya que tiene una identidad muy sólida ya de mucho tiempo, con un ADN de campeón, porque ya ganaron la liga poco tiempo atrás, entonces esto da siempre una consistencia muy grande a un equipo y compete mucho. Es un equipo que es muy, muy intensa, que presiona muy bien, que tiene jugadores siempre muy, muy potentes, muy intensos, pero para mí es la fase, la fase estamos cometiendo errores increíbles, por veces en lances que hasta no son tan difíciles, que normalmente los jugadores de este nivel que tenemos no fallan, pero es así. Daqui a poco creo que vamos a poder entrenar. Estoy ansioso por una semana larga de entrenos para poder practicar un poco más los acabamientos, centros, remates, que solo trabajando para mejorar un poco la contundencia. Pues habla de errores increíbles el técnico y sí que los hay, hay una pérdida de balón de Kevin Álvarez, un disparo o va a ser un gol nace de un despeje del guardameta Carlos Moreno, y también habló en otro episodio de la rueda de prensa del caso Jonathan Rodríguez, a ver qué pasa, porque sí creo que si algo distingue a la América es su profundidad de plantilla y un activo muy importante para esa función es justamente el Cabecita Rodríguez, y si no está en el equipo sí creo que puede ser, es una baja considerable. ¿Quién les gustó hoy de América? De la América. Kevin Álvarez no está en ritmo, Kevin Álvarez no está en un buen momento, los defensores centrales dubitativos, no fueron certeros, Jonathan Dos Santos luchó, peleó, algo intrascendente, intrascendente. Es que en general América fue intermitente. No, por eso yo digo, ¿quién? Yo creo que Cabecita Rodríguez intentó, pero no fue certero. Pero sigue Fallón, claro, exacto. Quiñones hace el gol, el que entró muy bien fue Brian Rodríguez. Por lo menos los primeros cinco minutos después se fue apagando. ¿Quién les gustó? Bueno, Zendejas no está en un buen momento. A lo mejor no estaba, ni el funcionamiento no está bien, individualmente no están bien. Pero también hay que entender que a lo mejor es el momento en el que están un poquito de bajada. No, no, está bien. Después de lo que fue el campeonato, poco tiempo de descanso, poco tiempo de preparación para el torneo, es obvio que tiene que venir un bajón. ¿De acuerdo? Es obvio. Yo creo que si lo hagan un equipo dinámico, Jared, hoy fue Pachuca. Hoy fue Pachuca. Pero queda claro que cualquier equipo dinámico en este momento que América no está en un buen ritmo, pero perdió hasta la jornada siete. Es un equipo muy dinámico. Pero perdió hasta la jornada siete. No, no, de acuerdo. Y a lo mejor no ha jugado tan bien, pero ha sumado. Y tiene crédito. Y tiene colchón. Ha sumado. Y tiene colchón. Y ya irá recuperando algunos otros. No, no, seguro. Lo del Rossum, estoy de acuerdo. O sea, fue su primera titularidad. Ni lo menciono, Ciro, ni lo menciono porque no apareció. Y también los que creían que porque jugaba en Holanda, en la Eredivis y viene a México. No, jugar en México es muy difícil. Es muy complicado. De entrada, jugar en Pachuca por la altura no es fácil. El ritmo de competencia en el fútbol mexicano es altísimo. El partido de hoy fue de un nivel. Es una cancha rápida. Y la intensidad es muy difícil entrar en ese ritmo. Entonces, Pachuca termina ganando, no te diría con comodidad, pero termina ganando muy bien. Con justicia, sí, por supuesto. De hecho, todavía al 94 tienen una opción más de anotar un gol más con una buena jugada de Salomón Rondón. Una última, Mario, antes de ir con Felipe. ¿Qué tanto debe preocupar esta derrota y el rendimiento? El América va a mejorar mucho. Yo creo que el partido entre semana afecta un poquito. Siempre afecta. Así sea el que sea. Pero hoy fue superado con fútbol, con buenos jugadores, con dinámica. Volaban estos chicos al lado del América. Volaban. Pero yo creo que interviene mucho el factor del partido entre semana también. Por supuesto. No es tan fácil. 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 ¡Gracias!